Hola, ¿qué tal estudiantes? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y hoy vamos a ver una clase sobre el verbo ir y expresiones que son bien comunes y que todos los españoles usamos cada semana, ¿vale? Son habituales. Aprovechamos algunas cosas que han pasado esta semana con mi hermano, con Pepe, siempre pasan cosas, ya lo sabéis, me lleva un poco por la calle de la amargura. Pero bueno, eso sí, siempre las puedo aprovechar para que aprendáis un poquito de español. Pepe, son las 7, nos tenemos que ir. Joder, macho, vas a paso de tortuga, date un poco de prisa. Ya lo sé que voy a paso de tortuga, ya lo sé, lo que pasa es que estoy un poco espeso hoy, no he dormido muy bien, ayer me fui de fiesta y no he dormido bien hoy. Bueno, pues a ligera que no llegamos, son las 7 y habíamos quedado a las 7. Ayúdame tú, eres como un niño pequeño, tengo que ayudarte con todo. Las tortugas ninja nos van a ayudar ahora para que, bueno, sepáis qué quiere decir la siguiente expresión, ir a paso de tortuga. La tortuga es un animal que se asocia con la lentitud, la tortuga camina despacio, va lento, es por eso que nosotros tenemos esta expresión, ir a paso de tortuga. También la podéis escuchar con el caracol, ir a paso de caracol, vas a paso de caracol, vas lento, te mueves lento. Lo cierto es que es más adecuado tortuga, porque la tortuga da pasos, el caracol en realidad se arrastra por el suelo. Pero bueno, son dos formas de decir que vas lento, no sólo que caminas lento, que puede ser ir a paso de tortuga, es que vas lento, también decimos ir pisando huevos, sino que también puedes estar haciendo algo con mucha lentitud y, podrías utilizar perfectamente la expresión, vas a paso de tortuga. Si vas a paso de tortuga no llegaremos nunca. Ayer fui a paso de tortuga, hoy voy a ir más rápido. Joder macho, vas a paso de tortuga, date un poco deprisa. Reyes, no sé cómo decirte esto. A ver, ¿tú te acuerdas de aquel día que fuimos a la playa y me dejé las llaves en el coche y no te gustó? Si eso fue este verano, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Y te acuerdas, y te acuerdas aquella vez en la que tenía que ir a recogerte al aeropuerto y me quedé durmiendo? Vaya pollo, que me montaste, eh, que llegué dos horas tarde y ahí estabas tú esperando, vaya, vaya pollo, me montaste. Hombre, tú me dirás, me acuerdo que hacía 40 grados en la sombra, tuve allí en la calle esperándote, a 40 grados en la sombra, chaval, como para no enfadarse, cómo me chillabas, eh, madre mía, creía que te ibas, te iba a dar algo, macho, estabas todo rojo, toda la cara roja. Ay, qué risa, qué risa. A mí no me hace gracia. Ay, ay. ¿Y te acuerdas, te acuerdas de cuando perdí las llaves de casa, eh, me las dejé dentro y tuvo que venir el cerrajero, el cerrajero, eh, te acuerdas, te acuerdas de esa también? Cómo no me voy a acordar, 500 paus me costó la broma. Y mira que te lo dije, Pepe, que era domingo, era domingo, me acuerdo, por eso me costó tanta pasta. Mira que te lo dije, coge las llaves que yo no llevo. Hay que ver, eh, hay que ver cuántas aventuras, hemos pasado juntos. Hombre, yo no lo llamaría aventuras, yo más bien lo llamaría putadas, eh, pero déjate, déjate de historias que ya sé por dónde vas, déjate de historias y ves al grano. Que vaya al grano. ¿Me dejas 50 euros? Si queremos que una persona sea directa, no se ande con rodeos, no se enrolle, que sea franca, decimos que vaya al grano. Ves al grano. Es decir, háblame directamente de lo que quieres decirme, de lo que quieres comunicar. Aunque me pueda sentar mal, aunque pueda ofenderme, aunque no me guste, es igual, sé directo. Es lo que pedimos cuando alguien se enrolla, habla mucho. También hay personas que tienen esta cualidad o defecto, que es que, para decir, comunicar algo, para transmitir una información concreta, pues hablan mucho, y hablan de cosas que no tienen ninguna relación. Nosotros a estas personas les podemos decir, o les, perdón, les podemos decir, ir al grano. Elena es una chica decidida y directa. Siempre va al grano. Ves al grano y déjate de rodeos. Iré al grano. ¿Quieres salir a comer hoy conmigo? Se puede saber qué te pasa que no paras quieto yendo todo el rato de aquí para allá. Voy de acá para allá porque estoy esperando una llamada muy importante. ¿Y en qué consiste esa llamada tan importante? ¿Quién te va a llamar? ¿El presidente del gobierno? ¿El ministro de economía para que arregles el país? ¿Quién? No estoy para cachondeíto, eh. Que me tienen que llamar para darme un trabajo. Voy a trabajar, si me llaman, de vendedor de productos de oficina. Hombre, haberlo dicho antes, haberlo dicho antes. Claro, entiendo que estés nervioso si llevas un año sin trabajar. Y ahora, pues si tienes la oportunidad de encontrar trabajo, por fin, por fin, eh. Pero bueno, no hace falta que estés de aquí para allá. El teléfono no se mueve. Shh, calla, que suena el teléfono. Sí, dígame. Sí, sí, Pepe Pozo. Sí, ese soy yo. Sí, sí, sí. ¿Te han dado el trabajo? No, son los de Orange que me han hecho una oferta. Cuando estamos nerviosos, vamos de un lugar a otro, nos movemos, estamos hablando, nos acercamos, nos alejamos, vamos en una dirección, vamos en otra. A veces que tenemos que salir a la calle a buscar a alguien y pues vamos a su casa, no está. Vamos al bar donde solemos reunirnos con esta persona, tampoco está. Y, en fin, para expresar estas cosas que yo acabo de decir, tenemos una expresión, ir de aquí para allá. Si voy de aquí para allá, es que me muevo mucho. Puede ser en un lugar, en un espacio más cerrado, en el que vas de un lugar a otro, pues voy a la cocina, voy al aseo, voy a la habitación, voy... porque estoy buscando algo y no lo encuentro. Entonces, voy de aquí para allá. Pero si salgo a hacer cosas, pues esta mañana puedo decir, esta mañana he estado toda la mañana de aquí para allá. Es decir, moviéndome por la ciudad y yendo a distintos lugares, de un lugar a otro. Durante el parto de mi hijo iba de aquí para allá, no podía estarme quieto. En el trabajo voy todo el rato de aquí para allá. Hoy he estado todo el día, de aquí para allá, haciendo recados. Hey, ¿sabías que Marta ha dejado a Mónica, tío? ¿Cómo te quedas? No me jodas, menudo notición. Sí, tío, iban a casarse este verano, tío, no te lo pierdas. ¿Qué ha pasado? Que Marta se ha enrollado con la mejor amiga de ambas, con Sofía. No me jodas, macho. Vaya tela. No digas nada, ¿eh? Que luego estas cosas empiezan a ir de boca en boca y se entera todo el mundo, ¿eh? Y luego la culpa mía, que me lo ha contado Marta en confidencia. Así que, shhh, chitón. Claro, claro, tú tranquilo, ¿eh? Un momento, ahora vengo. Voy al aseo. Hostia, Paquiu, chaval. Hostia de lo que me he enterado, tío. ¿Sabes? ¿Quieres que te lo cuente? Sí, sí. Resulta que Marta ha dejado a Mónica, tío. Sí, sí, te lo juro. Oye, no digas nada que me lo ha contado mi hermano en confidencia, y ya sabes qué pasan con estas cosas, que luego empieza a ir de boca en boca y se entera todo el mundo, ¿vale? No digas nada, eh, Paquiu. Venga, tío. Pero, descuida, soy una tumba, ¿eh? No se lo diré a nadie. Marcos, sí, ¿sabes que Marta ha dejado a Mónica porque se enrolló con la mejor amiga de ambas? ¿Lo sabías? Bueno, no se lo digas a nadie, porque me lo ha contado Pepe, que se lo ha dicho Reyes, que se lo había contado Marta y en confidencia. Y ya sabes que estas cosas cómo van, ¿eh? Empiezan a ir de boca en boca y no hay quien lo pare. Vale, chao. Estad atentos, porque os voy a enseñar otra expresión con el verbo ir. Esta expresión que os quiero enseñar ahora, empieza obviamente por el verbo ir y va acompañada por la preposición de. Vamos a decir, ir de boca, después utilizamos la preposición en, ir de boca en boca. Bueno, así mejor. Ir de boca en boca. Cuando una información va de boca en boca es que se está transmitiendo, ¿vale? A veces los rumores o los cotilleos van de boca en boca, ¿vale? Que quede claro entonces esta expresión, ir de boca en boca. La ruptura con Marta va de boca en boca. Espero que la noticia de mi despido no vaya de boca en boca. Cuando ganaste la lotería fue de boca en boca rápidamente. Exactamente la misma estructura tiene la expresión ir de flor en flor, ¿vale? Tenemos una flor aquí y otra, para que lo veáis más claro. Las abejas van de flor en flor. Lo que queremos decir con esta expresión no está relacionada ya con la abeja, sino que está relacionada con la gente, con las personas. Las personas que van de flor en flor lo que hacen es cambiar rápido de pareja sentimental o tener muchas relaciones al mismo tiempo, ¿vale? Voy de flor en flor. ¿Que no puedo quedar con Laura? Pues quedo con Sonia. ¿Que no puedo salir con Maribel? Pues llamo a Martina. Lo que hago es ir de flor en flor. Me relaciono con todas, intento enrollarme con las que pueda, y bueno, no quiero nada estable. En cuanto a relaciones sentimentales, no quiero nada estable. Porque yo voy de flor en flor. Como las abejas, que van de flor en flor. A Pepe le gusta ir de flor en flor. Iba de flor en flor, pero no se comía una rosca. Cuando vas de flor en flor, es probable que nunca conectes con nadie. Bueno chicos, que ayer se me olvidó, se me olvidó despedirme, pero bueno, no pasa nada, me despido hoy. Y luego lo edito, claro. Súper importante que interactuéis con el canal, ¿vale? Para que seamos una comunidad más grande, para que el canal crezca. Necesito likes, necesito, bueno, suscripciones, comentarios, así que, por favor, no dejéis de hacerlo, ¿eh? Que no le doy mucha importancia nunca cuando me despido el canal. Pero es súper, 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 súper importante, ¿vale? Interactual. Aunque eso era solo un like, no cuesta nada, ¿eh? Y si habéis llegado hasta aquí y estáis oyendo esto, es porque seguro que el canal os interesa, ¿vale? Así que, pues eso, por lo menos un like, ¿eh? Y nada, que la vida puede ser maravillosa. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, portaos bien. Bueno, y un poquito mal también.